Más información www.youtube.com Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Acuario Vamos a ver Acuariana, Acuariano, que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver con qué fuerza, con qué energía vienen hablando las cartas del tarot Para las amigas y para los amigos del signo de Acuario Acuario Si hoy es uno de esos días donde te sientes un poco intranquila, intranquilo, inestable a nivel emocional Sientes que tu vida siente mucho vacío Es momento y hora de que te realices una consulta personalizada Una consulta para saber qué está pasando en tu vida, qué te viene a futuro Qué relación vas a tener con las personas que te rodean Si la pareja que está contigo realmente te ama Si vas a tener un cambio a nivel laboral Si te va a presentar una suerte a nivel económica Todos esos cambios, todas esas situaciones Podemos verificarla a través de una consulta personalizada Así que no te lo pierdas, amiga y amigo del signo de Acuario Vamos a ver Acuariana y Acuariano, qué te dicen las cartas del tarot Para eso, comunícate conmigo a través de mi número de contacto A través de mi número de WhatsApp Más 1-917-982-6361 Más 1-917-982-6361 Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp Para mis consultas personalizadas Vámonos con Acuario Vamos a ver qué dicen las cartas para las amigas Para los amigos del signo de Acuario Que la bendición de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre Recibe la paz del Señor en medio de los retos de la vida Su paz guardará tu corazón y aclarará tu vida Y te dará el descanso que necesitas Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Comenzamos 7 de oro As de espada Caballo de basto 2 de espada Reina de basto 3 de oro 4 de espada 4 de espada 5 de espada La carta del colgado Hoy Acuariana, Acuariano Vienes presentando algunas situaciones Porque vemos presente en las cartas Muchas Espadas Últimamente Amiga y amigo Del signo de Acuario Estás presentando Mucho dolor muscular Veo vista borrosa Y un poco de cansancio Últimamente te levantas como con un cansancio Como una fatiga Como que sientes algo extraño en tu cuerpo Y además Se están presentando algunos dolores en la cadera En la cintura En la parte de la cervical Y en las mañanas te estás levantando Con un poquito de vista borrosa Así que lo que tengas la oportunidad Realízate una consulta médica La carta del 7 de oro Con el 8 de espada El 7 de oro Es una carta que representa La suerte La dicha y la evolución Es una carta que representa Prosperidad Pero la vemos acompañada De las de espada Y esto quiere decir Que te ha estado costando Últimamente mucho Poder obtener un poquito De tranquilidad Económica Ok La carta del 7 de oro Y el 8 de espada Dice que vas a tener que discutir Con una persona O vas a tener que hacer valer Tus derechos Para que te aumenten En la parte laboral Me parece que en la parte laboral Últimamente No te están pagando Lo que tú necesitas Lo que tú realmente Te hace falta Veo que vas a restaurar La relación de un viejo amigo Veo que tienes tiempo Que no ves a una persona Estuvieron como una especie De discusión Una especie de malentendido Y veo como que se va a restaurar Esta amistad No como antes Pero va a haber Una comunicación Yo te pregunto Cuando yo veo el 2 de espada Ok Con el caballo de basto Y la reina de basto Aparte de que habla Voy a hablar dos cosas importantes Uno Te sientes decepcionada O decepcionado De las personas Que te rodean Hay como una especie De decepción No sé si es por parte De tus hijos Por parte de tu pareja Por parte de tus amistades Pero tienes una decepción Estás un poco decepcionado Decepcionado Por otra parte La carta del caballo de basto El 2 de espada Y la carta de la reina de basto Creo que tienen que ir A hablar con un abogado Aquí habla de separación De bienes Aquí habla de peleas Por herencia Entonces cuando yo veo Un caballo de basto Y la reina de basto Yo estoy pensando En dos hermanos O unos hermanos Que se están peleando Por una herencia Por un dinero Por una casa Por un terreno Por una propiedad Pero también veo A una esposa Y a un esposo En este caso A una pareja Separándose Y peleando Por algunas Situaciones económicas Aquí habla de separación Aquí habla de ruptura Aquí habla el divorcio Y sobre todo Habla de peleas Entre la pareja Porque Tienen que acordar Tienen que acordar Este Situaciones Cuando yo veo El caballo de basto Con la reina de basto Que también representa Todo lo que tiene que ver Con la parte Laboral Yo siento Que usted tiene que Pararse firme En la persona Con usted trabaja En su trabajo En su negocio Porque Usted necesita Un poco más de tiempo Para compartir Con tu familia No es posible Que usted llegue A su casa Y todavía siga Recibiendo Llamadas de trabajo Mira que no te olvide De tal cosa Mira que si me puede Hacer el favor De revisarme esto Y eso es abusar Cuando usted ya salió De su jornada laboral Y empieza a recibir Y empieza a recibir Llamadas del jefe Del supervisor De quien sea Están abusando De la confianza Hay una cosa Que te voy a decir Acuario Mira Una vez Que te acostumbras A abandonar Las cosas A las cuales Tú realizas Por ejemplo Una vez Que te acostumbras A abandonar Tu trabajo No porque No me provoca Es que queda muy lejos O no me gusta O la gente Es muy fea Hay mucha gente De color No sé cuántas excusas Pueda meter una persona O simplemente Es que nunca Se consigue Nada nuevo Bueno Pero cuando uno Se acostumbra A abandonar Lo que uno Quiere hacer En la vida Cuando te acostumbras A abandonarlo todo Familia Trabajo Todo Eso se convierte En el tiempo En una costumbre Y nunca vas a tener Estabilidad Ten mucho cuidado Con esta situación Vemos ahora La carta del 4 de espada Con el 5 de espada Esta carta Habla de organizar Un poco la casa La casa está un poco pesada Hay mucha tranquilidad Mira La oscuridad No se puede expulsar La oscuridad La oscuridad No puede expulsar A la oscuridad Si tú en tu casa Estás sintiendo La casa pesada Sientes cansancio Y te pones a discutir Y te pones a pelear Te alías Con la oscuridad Ok No Nelson Yo siento mi casa pesada Me lo paso peleando Pero está haciendo parte De lo que está sucediendo La oscuridad No puede sacar A la oscuridad Solamente la luz Puede hacer eso El odio No puede expulsar El odio Solamente Puedes expulsarlo Es el amor Y lo que te quiero decir Amiga y amigo Del signo de acuario Es que este hoy Puede estar presentando Muchos problemas En tu casa Pero la tolerancia El amor La comprensión La unión familiar Debe estar primero Y deben trabajar en eso Deben trabajar en eso Para que no se presenten Situaciones Cuatro de espada Con el cinco de espada También habla Y esto es un poco fuerte Lo que voy a decir Acuario Pero te vas a enterar De alguien de la familia Que está presentando Una situación Con una enfermedad Algo bastante fuerte Ok Y van a tener que trabajar En la familia En comunidad En armonía La carta del colgado Marca incertidumbre Te voy a decir algo Mira Un amigo Es aquel Que sabe todo Sobre ti Y con todo Y eso te ama Una buena pareja Es la que sabe Todo sobre ti Todo Absolutamente Es todo Y te sigue amando Y te sigue queriendo Tres de oro Con el cuatro Y el cinco de espada Vas a mandar a hacer Un arreglo en tu casa Y quiero que estés Muy pendiente Si para tu casa Va un carpintero Un herrero Un mecánico O alguna persona Hacer algún tipo De servicio Debes tener cuidado Porque esta persona Puede terminar Perjudicando Las cosas que tienes En tu hogar Así que mucho cuidado No, que va a acomodar La cerámica Y termina siendo Un mal trabajo Va a ser la luz Termina quemándose En un cortocircuito Un cortocircuito Va a acomodarte Una situación del carro Te va a cambiar Una pieza Y termina reventándola Y tú terminas parando más Cinco de copa La carta del emperador Esta carta me gusta Porque te viene por allí Un cambio a nivel laboral Mejoras a nivel salarial La carta del 7 De basto Has estado pensando Hacer un cambio No sé si es que te quieres poner A hacer ejercicio No sé si es que Quieres cambiar un poco Yo sé que si Hay como una especie De ilusión Convierte en una realidad Todo lo que seas capaz De visualizar Eres capaz de conseguir En la vida Eso es sumamente importante La carta del 6 De copa La carta del mundo Vas a comenzar En los estudios Una carrera Amigas y amigos Del signo de acuario Tu número de la suerte Es el número 4813 El número 4813 Vamos con las amigas Y con los amigos Del signo de Pisces